Luz Rosa Estrella, con su segmento dedicado a la familia. Saludos. El manejo de las diferencias en la pareja es importante para la sostenibilidad y calidad de la relación. También para su éxito como matrimonio y como padres. En una discusión hay mucho que se puede resolver si se elige el momento y la actitud adecuada. Si uno quiere comunicarse con alguien, es vital que esa persona muestre disposición de abordar el tema. En el caso de los padres, es importante y necesario, queridos padres, que sepan resolver sus dificultades con la mayor privacidad posible. Y claro, que los hijos están incluidos entre quienes no tienen que enterarse de los desacuerdos que ustedes tienen. Analicen por un momento si usted y su pareja se deben poner de acuerdo en ciertos temas. Si no es así, y tampoco recuerda una conversación agradable y reciente, todas las luces de alerta deben estar encendidas. Hay una disfuncionalidad que hay que resolver lo antes posible. Poder discutir y manejar los conflictos en pareja es esencial. Pues de saber resolver los temas que son difíciles, también contribuye la confianza para que los temas más fáciles sean más profundos y productivos. Pero nunca delante de los hijos. Si no, esto afecta el desarrollo afectivo, el desarrollo emocional y también el autoestima de los hijos. Padres, muestren su madurez personal en cada discusión. Ustedes dos solitos. Recuerden que la comunicación no solo nos ayuda a rebasar problemas, también es un camino que conduce a las risas, la opinión y la armonía del hogar. Continuamos con Tele Matutino 11.